Nos encontramos en Belcanto, un restaurante en Lisboa con una estrella Michelin y estamos con su chef José Avilej. Cuéntanos un poco cómo es la cocina de tu restaurante. Es una cocina contemporánea con tradición portuguesa, con influencias de cocina portuguesa. Un poco influenciada también por la cocina, por una nueva cocina que ha venido de España, de mis colegas y cocineros españoles. Es muy difícil de hacer una definición muy concreta, pero es una cocina que se foca mucho en el sabor. El sabor es lo más importante que hacemos aquí. Y vemos que es una cocina muy creativa, donde te inspiras en platos tradicionales portugueses. ¿Cómo ves tu cocina dentro de una década? Es una cocina de ilusión. Habrá siempre algunos platos que se van a quedar en el menú, porque hay mucha gente que vuelve para comer esos platos. Pero es una cocina que, digo, todo el par de meses se está renovando, transformando. Pienso que hay siempre una, habrá siempre una influencia muy grande de la tradición portuguesa. No solo de platos, pero también de pasajes, de cultura en general. Pero es una cocina de evolución. Además de este restaurante de alta cocina, tienes otros negocios hosteleros. Cuéntanos un poco todo ese imperio gastronómico. Sí, la verdad que ahora mismo en Chiado, que es ese bairro donde estamos, ahí tenemos tres restaurantes más, Cantinho, Cantinho y Love Village. ¿Qué es un Cantinho? Un Cantinho es como un lugar, un local pequeño. Bueno, ayer estuvimos cenando, tiene dos comedores, ¿no? Sí, ahora tampoco está tan pequeño. Pero ha empezado solo con un comedor, después se ha quedado un poco más grande. Y la cocina portuguesa con influencias de viajes y unas, como que unas tapas portuguesas. Tenemos una pizzería también, una interpretación... Bueno, antes de terminar con Cantinho, Cantinho tienes también un libro escrito con las recetas... Sí, que ha salido hace un mes y poco, antes de Natal. ¿En portugués y en inglés? En portugués y en inglés. Y vamos ahora ya para la tercera edición. Ha salido muy bien y en un mes y medio ha vendido casi 6.000 libros. Estamos a trabajar a top siempre aquí en Lisboa con mucho turismo y mucha gente a querer... Y además de tapas hay también platos principales. Sí, claro, platos, unos más portugueses, otros más internacionales o con influencias. Pues vemos que tienes también un café, una pizzería, un take away, una empresa de catering... Todo eso, ¿con cuántos años tienes? Yo tengo 34 ahora, mucha gente a trabajar con nosotros, somos 84 personas ya y sigo cocinando hace casi 14 años. Y de todos estos negocios hosteleros, ¿cuál es el más rentable ahora mismo? Sabes que ahora mismo es el conjunto, el grupo que cría sinergias y pienso que si tengo que pegar uno solo, tal vez Cantinho. Es lo que está más ya con dos años y unos meses de existencia, por eso está más en velocidad de crucer. Porque aquí en Belcanto, en la cocina, yo conté 14 cocineros pueden ser. Sí, sí, verdad. No, sí, tampoco es rentable, es donde realizamos nuestros proyectos, nuestros sueños y tampoco es visto como un negocio. Hace parte de un grupo que tiene negocios que ayuda a pagar a Belcanto y aquí seguimos trabajando siempre mucho bien, siempre llenos por la noche. Hace un año que así no estamos, por medio día siempre y también bien compostos y seguimos a trabajar. Y un cocinero emprendedor como tú, ¿qué le aconsejarías a los hosteleros en crisis? Pienso que haciendo una aposta en la calidad, las personas hoy en día reconozcan mucho la calidad. Más que el precio, la calidad-precio es muy importante. Y lo que pasa es que mucha gente que está en crisis empieza a cortar la calidad del producto, del servicio y todo, y es el primer paso para se afundar. Entonces, intentar mantener la calidad es lo más importante. Y bueno, vemos que tú también apuestas por la creatividad. ¿Tienes algún secreto para activar esa creatividad que se palpa en tus platos? No, la verdad que hay días que tengo muchas ideas, otros muy pocas. Cuando estoy más cansado es más difícil de cría, pero sigo siempre viajando, huyendo. Mañana, después de mañana voy a Barcelona a pasar un día para ver ahí unos espacios nuevos. Y siempre también viendo cosas nuevas y seguiendo trabajando. Y a los jóvenes cocineros que no saben muy bien por qué camino seguir con todos estos baches, ¿qué les recomendarías? Yo pienso que hay solo dos tipos de cocina, la buena y la mala. Entonces, que sigan con la buena y un día van a conseguir coger el mejor tipo después, y hay más alta cocina, si es tapas, si es tradicional, todo. Pero que hacen una formación base de una buena cocina, un buen producto con respecto al producto. Y a partir de ahí, para mí me da igual, en cuanto cocinero, hacer un plato muy creativo, un plato tradicional. En cuanto criador, tengo más placer hacer un plato creativo, claro. Pero en cuanto cocinero, le puedes hacer un arroz con un pato muy típico, un bacalao, o hacer un ferrero rocher de foie gras, que es probador. Entonces, lo más importante mismo es la calidad. Vemos que te gusta mucho trabajar con la aceituna. Probamos un martini de aceituna, tanto aquí como en Cantinho. Vemos que la aceituna predomina. ¿Tienes algún tipo de aceituna favorita? Arbequina, picual, hojiblanca... Para mí una que me gusta más es la galega. La aceituna galega. La verdial y picual también me gustan. Pero la galega es así la favorita. Y la verdad que me gusta mucho la aceituna. Tienes también programa de televisión. Con todos estos proyectos, ¿qué te queda? ¿Cuáles son los retos de futuro? Siguiendo a trabajar con mucha gente que acreditan, que creen en los sueños y en todos estos proyectos. Y a ver, tenemos proyectos más de futuro. Otro programa de televisión, principalmente otro espacio. Pero nada está concretizado ainda. Y a seguir buscando la felicidad. ¿Cómo invertir en alguna bodega de vinos? Sí. Hemos pensado hacer un concepto más de bar, de vinos, cervezas y cócteles. Con comida también como snacks. Pero estamos madurando la idea. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Un placer. Desde Lisboa, para ORECA.com. Aquí. Y informa Alfredo Muñiz. Gracias. Obrigado. Gracias.